Es como se busca en una empresa de exceso energético, es la dueña de la instalación durante esos años de vida, 10 como máximo, y durante esos 10 años de vida explota la instalación, factura por la energía que le entrega el cliente en base al precio del kilovatio hora que haya acordado y durante todos esos años el precio de negociado lleva implícito ya la amortización de equipos, de tal manera que el cliente se beneficia desde el primer día de un ahorro del 10%, que es otra de las máximas exigidas, y no solo se beneficia ese 10%, sino que está amortizando a medida que va recibiendo su energía durante los siguientes años y finalmente después de 10 años tiene una instalación amortizada y decide si continúa con una empresa, ella, esa misma, o continúa con otra empresa de servicio energético que le vende energía, pero ya no amortizando equipos porque ya son suyos. Las condiciones que comentaba Teo, efectivamente, en Bio en Casa son muy buenas, en Sol Casa y Geo Casa un poquitito peores, porque han nacido con un Euribor más 2,2, pero igualmente son no solo competitivas, sino que son bastante mejores que lo que el sector financiero da hoy día. Como excepcional se considera el hecho de que ya no solo se ha dado un buen préstamo, sino que no se exigen garantías de la instalación. El esfuerzo financiero de la empresa por financiar a sus clientes no es tan alto debido a que no se les exige que aporten las garantías de la instalación, sino en su lugar una pignoración de los derechos de cobro. Se entiende que Idae ha minimizado suficientemente los riesgos tecnológicos como para poder permitirse el lujo de prestar dinero en unas condiciones en ese sentido tan desfavorables contra su cliente, que es la empresa de servicio energético. La financiación, como se decía antes, es muy variopinta. En Bioncasa, concretamente, hay seis tipologías, que dependiendo de la potencia, de si es más de un edificio o no, y si tiene o no refrigeración en la instalación, tiene una tipología de límite máximo de financiación, que en el ejemplo que comentaba Teo es un T2, que es el más común, pero llega a ser de 800, que es exactamente el doble por kilovatio, para tecnologías con refrigeración y más edificios. Se busca apoyar, financiar, que los proyectos salgan por sí mismos los más eficientes y que los números ya de por sí salgan por sí solos. Siempre contando con que, por encima de los números que haga cada empresa, hay una potencial subvención que a día de hoy tienen a su disposición con las comunidades autónomas. Es el límite absoluto de 350.000 euros en Bioncasa. En Solcasa se traduce a 100.000 euros y en Geodcasa se traduce a 200.000. Cada línea ha nacido con un montante económico. Bioncasa nació con 5 millones. Solcasa y Geodcasa ha nacido con 5 millones, con proyectos de hasta 100.000 euros y Geodcasa nace con 3 millones para financiación de proyectos, eso sí, hasta 200.000 euros por proyecto. Cada empresa habilitada puede ser acreedora de un máximo acumulado de un millón de euros en cualquiera de las líneas y cada empresa puede habilitarse en cada uno de los programas, porque es muy habitual la empresa que ya tiene un desarrollo importante en Biomasa y también en Solar. Y, bueno, pues como se comentaba antes, empresas que ya buscan la hibridación porque es lo que en la fórmula de cara al cliente en ese caso es más eficiente. Y esa fórmula es la que también IDAE pretende apoyar en base a empresas que se habiliten en ambas tecnologías, geotérmica y solar. Y el coste elegible de la parte geotérmica será financiada por el programa Geodcasa y la parte solar por la parte de Solcasa. Por parte de Geodcasa, bueno, pues hay otras diferentes tipologías. En este caso está bastante desarrollado y bastante variable, como veis, de los 500 euros por kilovatio en un G1, que es lo más básico de agua caliente sanitaria y calefacción, climatización en circuito abierto, en un edificio, es quizá lo más básico, hasta 2.200 euros para el GR3, instalaciones de generación de calor centralizados, los de este heating que se comentaban antes, con intercambio y producción de frío descentralizado de los usuarios, digamos el nivel más avanzado. Difícilmente se llega a un GR3 con 200.000 euros. En esos casos en los que la instalación tiene un coste elegible superior, bueno, pues IDAE puede financiar hasta 200.000 euros y la parte a la que no llega, pues deberá la empresa buscar financiación propia de la manera habitual. Los objetivos, los edificios que se buscan son todos, públicos y privados, cualquier tipo de edificio. Es especialmente indicada la biomasa, se piensa, para comunidades de vecinos. Quizá la solar térmica es especialmente indicada para centros de alto consumo térmico, como pueden ser polideportivos. Es especialmente indicada también la geotérmica para, por ejemplo, hoteles, aunque cada tecnología es aplicable a cualquier tipo de edificio. Eso ya la empresa decide qué tipología de cliente elige y negocia con el cliente lo que estime oportuno. Esto es quizás mucho detalle. No aporta mucho. Solo indicar que aquí le interese que el régimen de subvenciones de la Comunidad Europea con el que nace Bioncasa es del régimen de mínimis y los otros dos, o el Casejo y el Casa, nacen con régimen del Reglamento General de Exenciones. Al final, delimita un porcentaje que debe calcularse de ayuda equivalente en función de la financiación de IDAE y demás, que podría condicionar que alguna de las empresas no llegue hasta ese millón que se le permite llegar de préstamo acumulado. Pero, vamos, en general, dependiendo de las circunstancias de la empresa, lo general es que sí se pueda llegar. Como cuadro resumen, veis los tres programas tienen en común prácticamente todo, a excepción del régimen de ayudas y el Euribor, el diferencial con respecto al Euribor, y, bueno, pues indicar que el programa Bioncasa, que tiene estas 60 empresas ya en expediente de solicitud, Solcasa, Egeo y Casa, pues ya llegan a un nivel bueno después de los pocos meses. Hay ya alguna empresa habilitada en cada tecnología, en cada programa, y, bueno, pues ya están llegando más de 15 expedientes en cada una de las áreas. Con lo que podemos ver que, efectivamente, el régimen, el orden, la velocidad con la que estos programas están extendiendo, es superior a la que se tuvo en su día hace año y medio cuando se lanzó el programa Bioncasa. Hay expectativas muy buenas de que, efectivamente, tanto el programa Bioncasa fructifique definitivamente y arraigue, y el Solcasa y Geocasa lleguen a un nivel muy pronto de cumplimentación parecido al Bioncasa. De las 34 empresas habilitadas, ya, bueno, aquí yo hablaba de 56, ya son 60, 40 proyectos aprobados, que han consumido 3,4 millones de los 5 que se lanzó en su momento. Y, bueno, pues por curiosidad, ve que 75% son de Pélez, 20% consumen astillas, de momento solo dos huesos de aceituna, con el gran potencial que tenemos y solo de momento dos. Energía térmica generada son 15,2 millones de kilovatios al año, una potencia de casi 10 megavatios térmicos y un ahorro económico en cliente, que es lo que muchos clientes quieren ver, evidentemente, son más de 300.000 euros al año. El CO2 es evitado para cubrir el aspecto medioambiental, que también nos importa mucho, claro, son, bueno, pues 5.000 toneladas al año, que a mí no me dicen mucho, pero se ha traducido a desplazamientos medioambientales, que son más de 66.000 desplazamientos, que, bueno, a mí me parece que hay una cifra considerable. Este es el mapa de implantación de las 40 instalaciones, que simplemente tratan de reflejar que, evidentemente, la tecnología de biomasa, de momento, la estamos usando para calefacción, porque Andalucía, como veis, está todavía poco usado, digamos, por el programa, pero pronto empezarán las tecnologías de refrigeración, que seguramente Andalucía tirará mucho. Bueno, comentar simplemente que, efectivamente, desde el 2011, desde este año que viene, ya está IDAE moviendo cuál debe ser el futuro de los programas, los fondos de IDAE o bien la fase bancaria. Se está hablando de una futura fase, que es los bancos den financiación directa a las empresas, digamos, recogiendo el testigo que ha iniciado IDAE, desde el punto de vista económico. Y, bueno, los programas Ocasio-Geocasa, como veis, en mayo, esto es en mayo, esto realmente está hoy en octubre, tenemos las primeras empresas. Quien quiera más información, al margen de lo que hablamos ahora, que quizás lo más interesante es que podamos profundizar en un debate, un coloquio, unas preguntas sobre lo que queráis, bueno, pues indicaros que la información relativa a estos programas, cada una de ellas se encuentra en el programa, en la web de IDAE, y, bueno, pues pinchando sobre ellos encontraréis toda la información que aquí nos estamos dando de primera mano. Para acabar, sí, bueno, pues introducir un nuevo programa, que todavía no podemos presumir mucho, porque no sea, digamos, aprobado definitivamente por la Comunidad Europea y por el Ministerio de Industria, pero sí está en esa fase de aprobación. Se puede hablar de él porque ya está aprobado por el Consejo de Administración de Identidades de hace meses. Es el programa HIT y con 17 millones de euros va a financiar las instalaciones de estas tres tecnologías con un tamaño superior al que hasta el momento puede financiar los tres programas pequeños. Bueno, pues el HIT de VionCasa podrá financiar instalaciones a partir del límite superior que tiene VionCasa, que son 350.000, lo mismo con SolCasa y con GeoCasa. Al final, bueno, empresas con más potencial, con más asentamiento, con tamaño mayor, podrán habilitarse una vez se han habilitado en cada uno de los pequeños programas, se habilitarán para poder financiar instalaciones a clientes de la misma manera que estos tres pequeños programas. Por mi parte, esto era todo lo que quería contaros yo de primera mano y si tenéis cualquier consulta, encantado de resolvérosla, si soy capaz. Gracias.